Música Música Ok familia, ahí está nomás, ya tenemos la presencia de las viudas de Juan Carnaval que fueron muchísimas Ahí están algunas de ellas, como Juan Carnaval fue presidente Quieren ser millonarias Les invitamos a la gente que se encuentra hasta allá atrás, acérquese, porque ahorita van a dar lectura de Juan Carnaval Ahí puede salir usted, puede salir cualquiera esta noche Ahí está familia, señor recordando a toda la gente que está en el parque para que se acerque y se consigue por aquí Porque ya vamos a dar comienzo con el espectáculo, el show y después la lectura de Juan Carnaval Y por supuesto, la quema de Juan Carnaval para continuar con estas festividades Carnestorendos 2019 Aquí con la mejor música de siempre, Beto Meleano es ¡Alsejueve! ¡Cuántalo Willy! ¿Qué pasó? Ya quiere conmigo, somos piranares del ritmo qué paso, que está bonitos No, el enano le tendemos No, porque lo van a ver ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Y se me tiran, y al canto se danza Hay un resumen de todo, en el moridor, en el corazón de tu cariño Y se me tiran, y al canto se danza Hay un resumen de todo, en el moridor, en el corazón de tu cariño Y se me tiran, y se me tiran Y se me tiran, y al canto se danza Hay un resumen de todo, en el corazón de tu cariño Hay un resumen de todo, en el corazón de tu cariño Y se me tiran, y al canto se danza Y se me tiran, y al canto se danza Y se me tiran, y al canto se danza Y se me tiran, y al canto se danza ¡Gracias! 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 ¡Ahora que salga el aplauso más fuerte para que sigan las viudas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!